Música 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 Turo, bien, tu, 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 tu. Prende, dale, siente, cae trago pa' la secca. Berrea, destroce la grosa. Velasa de sobra pa' la que so' la golosa. Rosa goza, taza como una diosa. Balas atrevistas, la que so' la fomosa. Acelera, que esto se trajo en la perrera. Pa' que te muevas como bandolera Acelera, vela disco como fiera Vamos a gozar toda la noche entera Acelera, que esto se te fue la perrera Pa' que te muevas como bandolera Acelera, vela disco como fiera Vamos a gozar toda la noche entera Duro bien, duro bien, duro bien, duro bien, duro bien, duro bien Pa' que te muevas Charlie, say DJ Say, play Gracias.